Tengo una herida muy honda que me duele Y yo tengo una herida muy honda que me mata Ay que yo tengo una herida muy honda que me duele Yo tengo una herida muy honda que me mata Y yo no me sigo se puede Para ver si te gusta Yo no me sigo se puede Ay para ver si te gusta Ay 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 Como tú sabes que te quiero Eso te vale mi locación Como tú sabes que te quiero Eso te vale mi locación Yo tengo esto No me sigo se puede Tengo una herida muy honda que me mata Tengo una herida muy honda que me mata Gracias por ver el video.